¿Cómo crear procesos creativos o cómo transformar nuestras experiencias en arte? Es el trabajo más importante que he realizado. No corté y dejé inmortalizado ese momento donde tú te acercaste y lo abrazaste como hermano. Fue una escena súper bonita de contención. Mira, las actrices y los actores somos mercenarios. Es como que uno hace propio una idea, un proyecto, un imaginario de otro o otra. El proyecto, la historia es más grande que uno. Es más grande que el músico, más grande que el actor, más grande que el director. La historia es lo más importante. Es solo parte de lo que aprenderás en mi nuevo curso Camino a la Inspiración. Y cuando vi esa película, en tu primer corte, me dio una especie de ataque de llanto. Yo creo que para llegar a una verdad hay que ser un muy buen observador. Soy Matías Vice y te invito a que me acompañes aquí en Top Class.